Y desde su noche confieso me enamoré como un niño Y siento que no estoy arrepentido Disfruté de su experiencia hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcohol y de su almohada La nube beso a beso de tu piel Y el sol nos aprendió por tu ventana Cansando de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y disculpe señora, me lo guardo no me llora El silencio no es remedio para calmar y sufrir Hasta ayer, hasta ayer Y tú eres un alma alegante Supas que tienes otra amante Al que quizás con el tiempo Le harás lo mismo que a mí No, pero por favor No, pero por favor No, pero por favor ¡Gracias!